ah mira que dices yo creo que el mapa ese nos deja loco el ordenador si, si, te digo que si ya después, ya nada es igual a ver, consigue una medida de cordura en feria 25 hace una foto a un fantasma y consigue un fantasma para que una vela otra vez solo dos de internas tíos pero compremos tres de una puta vez no, si yo la tengo, lo digo por vosotros hostia, esta casa es nueva tenemos todos ah no, que es la casa de siempre hostia, pero está diferente en montada hostia, han retocado la casa de siempre a mi me lo deja tonto el mapa ese, tío si, si, el mapa ese, espera, voy a volver a subir las texturas a tope, tío me tocan los huevos ir no, no, yo es que ahora ya me lo ha dejado como fatal ya voy otra vez a trompicones si, a mi también me hace ir diferente ah si, yo voy bien o sea, mejor que el mapa, pero es como que antes iba mucho más fluido si, si, si pues reiniciar el juego, coño bueno, no, vamos a jugar y si, si, hacemos esta partida y después vale, la luz encendida, eh a ver si reiniciándose lo juego o funciona, tío que más que tú, una chica al email que estaba contestándole porque más que tú, una chica que se ofrece como editora en canales pues, pues dile que yo tengo canal para que se ofrezca pues te mando el email, le pregunta, eh lo que le he preguntado es que qué presupuesto tiene, qué presupuesto maneja ah, bueno, así es por presupuesto yo también puedo darte uno, eh ¿estás aquí? oye, ¿dónde ha sonado el await? ha sido ha sido, ha sido el disper vale el spirit box ya no tiene el sonido ese ¿ah, no? verdad, tío pues el disper se tiene que actualizar sí ¿estás aquí? ¿estás por aquí? ya no es una señal ¿eh? ¿existe? coño ¿existe? ¿existe? joder, a esta puta madre el isper y el muerto el isper ¿existe? ¿existe? vale, estamos actividad al 3, señores ¿qué, qué? actividad al 3 ¿dónde? actividad al 3 ¿por qué habéis puesto todo aquí en medio? ¿por qué creéis que es aquí en este pasillo? ah, no, yo estoy dejando base porque voy a buscar más al... yo he ido a por el MF que no tenía nada para ir buscando al fantasma sí que es verdad que me da un poquito de lag el mapa, ¿eh? sí que es verdad que ahora me da un poquito de lag un poquito, sí diksnefe hostia, han puesto cajas en los armarios ¿qué hijos de puta? bueno, esto es lo de... ¿estás aquí? es descarado, tío ah, mira, este armario no pero este te puedes poner que hijos de perras, tío sí, sí este no, este también ¿hasta aquí? ya no es una señal ¿hay un lavabo en este ba... en esta habitación? ¿había siempre un baño en esta habitación? no he llegado, tío no he llegado, tío tía ah, qué bueno esta vuelta que guau oye, pero es que me lleva el ratón claro, claro, la gracia es esa, que te da vueltas no he burlado, nenes pero que yo tengo dos pantallas que se me va la otra a la izquierda de todos y no sabía dónde estaba ¿eso es la Ouija? es una revista mira, también aquí Juan Deluxe ojo, Edgar ¿y qué? danos una señal pues este, que cabrón, mira las cajas, tío que cabrón salió en el armario y me he armado mal oye, tío, no funciona una mierda esto qué cabrón que de texlo ¿ahora? ¿le llamó cabrón? no, le llamó cabrón al suscriptor a Texlo no, no, pero que yo le llamó cabrón al espíritu porque ha funcionado no, no, no he detectado una puta temperatura en ninguna parte dame una señal el vierge no reacciona aunque abajo no lo he probado 4 grados, esta habitación es esta es ¿cuál? esta ¿estás aquí? ¿estás aquí? danos una señal ha apagado la vela ¿otra vez el ventilador? se ha apagado la vela ha sido el ventilador mierda cabrón, me ha apagado las luces claro, tío suerte que me ha ido el camión estoy en el camión ahora escribe algo en el libro ha apagado la vela eso ya está falta la foto y bajar la cordura escribe en el libro vale, pues que me llevo, tío la cosa que tal vez le ha apagado el fantasma sí escribe en el libro me llevo la luz ultravioleta a ver si ahí en el pasillo he dejado cosilla vale, yo me llevo el dots y la cámara vale vale, tengo aquí también huella huella en la puerta ole vale, entonces solo tenemos huella sí la puerta de la habitación por fuera o por dentro por fuera en las dos habitaciones en la que estamos y en la otra en las dos acaba de tocar esta puerta en el acceso aquí en el ha tirado algo ha tirado en la otra habitación tiene una taza escribe algo he visto tirar la taza escríbenos algo pues en las dos habitaciones da, eh igual es aquí vamos a mirar en el otro a ver mf2 vale, ¿qué es lo que teníamos de prueba? huella de momento solo huella en esta habitación da 15, eh en la otra habitación daba 2 en esta da 15 vale, voy a mirar el 2 por la cámara de ahí pero bueno ahora hay la opción de que también puede mira, un grado sí, sí es que esta habitación es 0,8 mierda me abren el pezolito cabrones de mierda 3 grados me cago un vuestro 2 grados sí, sí todo rato 2 grados es esta habitación fijo, eh ¿qué pasa? que nos abren la mierda del diario a ver vale, está la cámara plantada escribe algo vale, apagar las linternas y las tenés ¿estás aquí? ¿estás aquí? danos una señal hay orbes, eh hay orbes, creo danos una señal hay orbes no funciona la radio, eh oye, me habéis encerrado, cabrones ¿qué ha dicho? sí, hay orbes hay orbes vale, pues banshee jantúo ahora hay una linternas puesta y no lo puedo ver pero sí que ve ya un orbe todo el rato caer por la derecha voy a buscar la cámara para ponerla ahí anoxia ya está si esos orbes pues falta hacerle una foto y ya está, ¿no? y la cordura voy a ver si aparece dots no hay no ha faltado mira, la que estás aquí en tu honor jantúo no puede ser porque no da temperaturas heladas ¿Ovaque? tiene que ser un mc5 ¿estás aquí? en la puta radio no me detecta, tío es una mierda ¿estás aquí? el predictor dots hostia ah, sí, sale la X ¿estás aquí? cuando no te contestas que sale la X uy, qué susto hijo puta hijo puta eso es el Dixper sí, eso es un Dixper qué susto me ha dado, cabrón colega, qué susto el MF5 no es, ¿no? lo que había visto es que puedes como tachar también como para decirte tú mira, esta no es no me centro en esta he hecho un par de fotos por si acaso captó el fantasma por pura consolidad ¿qué es esto, colega? vale, dices que temperaturas heladas no puede ser da 2 grados un grado como mucho 0,8 grados vale, pues entonces solo puede ser Janto ¿qué dices? ¿Ovaque? ahí me sale que puede ser Ovaque Ovaque o Banshee pero el Ovaque tiene tiene que ser tampoco hay por lo que es es Ovaque el MF5 vale, vale ya estoy entendiendo mierda imbécil yo me da la sensación de que tenemos que mirar con el termómetro si no baja a a negativo la de la cámara ya no la podemos hacer ya os lo digo has acabado las fotos le he dado sin querer al botón derecho y he hecho la última foto ah, vale, vale tanque vale, vale yo según creo pues si tiene que ser de que encontremos de que el MF5 haga pues vamos si si, si no no es la más rica a mi la más rica es la lata negra lata negra con letras azules es la que más rica me parece esta está buena pero no es muy pomposa del Monster ah ostia que os lo has que me ha dado suelen ser más una albedrida pomposa esta esta lata es el problema oye me han tirado a ver dale al MF5 lo tengo en la mano lo tengo en la mano dale leña ataca se ha puesto al 2 es que solo se pueden al 2 no tenemos miedo yo si el Rotten tiene miedo atacale ataca el corre sabe corre también es una palabra detonante os pasea aquella vez desde la lista de palabras que hacen reaccionar al fantasma cual es la palabra detonante hay una lista con mogollón de palabras detonantes y una es corre porque para cuando tú estás diciendo corre corre de que te vas entonces lo llamas corre lo provocas si si igual que ataca no tengo miedo había una lista muy grande no tengo miedo una lista también entera de las preguntas que le puedes hacer a la Wii oh si corre corre y las de interacción de algo enciende las luces si bueno como danos una señal si corre corre enciende la luz enciende la luz tira un muñeco tira un objeto nos había apagado las luces por cierto oh le he oído uh uh me lo crucé y me morí hostia tío Jordi haz algo porque me asustado pensaba que estaba conmigo tío es que como tienes el sonido que parece que que lo oímos todos claro es que parecía que estaba al lado mío y estaba con Jordi yo corriendo como un gilipollas pero donde se la ha ventilado aquí abajo está ahí empodrado en la pared a ver como solucionan eso tío es que claro yo corriendo dijo eso lo tengo al lado lo tengo al lado no no era el tuyo si alguien tiene idea tienes que bajar tú la cordura yo estoy a tope tío me envía un susurro y me diga oye es verdad pues ya nos podemos ir pero que es no lo sé yo creo que eso va por descarte sí porque si no que sería a ver Jantú que es Ivanshi Ivanshi es dot el 2 no lo hemos puesto sí y no ha hecho nada no se ha visto la silueta y Jantú temperatura a ver lo más cercano temperatura ha sido 0,8 lo he mirado yo pero no ha bajado nunca no 0,8 es lo mínimo que he visto sí y el MF5 de 2 no ha subido o vaque yo digo vaque porque normalmente cuando pueden un fantasma nuevo suelen suelen ponerlo de siempre pues o vaque pues dale caña o de sovaque y no me he muerto eh putas no me he muerto falta el mod donde la casa esté en el de agua y deep house o vaque ves o vaque bueno claro claro es que por descarte siempre elegir el que el nuevo siempre el nuevo por descarte y además de con tu like y suscripción te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más ya sea con la membresía de youtube o con nuestro patrio con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás además de acceder a nuestro telegram privado donde la congregación podrida te dará una bienvenida que no te esperes y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares ya sea de ropa merchandising o incluso temen juan